Y salió esto. Que no me mire nadie, que no me vean, que no llevo vestido que me reboce, no vayan a acertarme el pecho supurante o a desenmascarar mi espalda acartonada. Que no me mire nadie, no tengo ojos, estos caleidoscopios no me delatan, empolvan mi rubor, mis diminutas prendas con un juego vacío de luces y de espejos. Que no me mire nadie, bajad la vista, que no puedo esconderme y se quedó al aire mi vientre derramado, dos mariposas blancas las manos que aletean con afán de cubrirme. Que no me mire nadie, daos la vuelta, marchaos y dejadme de nuevo sola. Me secaré la lluvia, me pintaré la cara y volveré a observaros detrás de la cortina.